La actualización 2.0 de Ninja Ascenso a la Oscuridad ¿Será esta la salvación del juego? Quédense para esta pequeña review. Bueno, como bien saben desde que Ninja el despertar del chakra hasta la última actualización, que no recuerdo el nombre, no había recibido muchos cambios más que Tierras Encantadas y algunas que otras modificaciones, lo que volvió esto el juego muy repetitivo y aburrido. Uno de ellos era la dificultad para formar equipos de 5 estrellas en adelante para nuestros personajes. A pesar de que se agregó Tierra Encantada donde podríamos comprar partes de nuestros equipos, siguió siendo muy tedioso ya que teníamos que enfrentarnos a 3 largas batallas donde se volvía aburrido la espera. Otro de los puntos que afectó mucho fue el alto costo de compra de oro. Con la elevación del dólar de la rubia favorita de Estados Unidos, esto ha afectado mucho a los países, por ejemplo en México y algunos países de Latinoamérica al momento de comprar oro. Lo que nos hace más difícil el juego para poder avanzar, mientras otros pueden estar en la parte superior ya que manejan una moneda igual al dólar. Por eso yo siempre recomiendo que no gasten en este juego. Bueno, ya hablando todo lo malo, vamos a ver qué nos trajo esta nueva actualización. Iniciamos con este registro, donde nos puede dar experiencia, plata, equipos, certificados, joyas para la bestia y piezas para formar un ninja. Esta nueva sección me parece la más acertada para la solución de problemas, ya que ofrece a los de alto nivel una forma más fácil de conseguir o equipo para materiales de 5 estrellas, más 2, piezas para algunos ninja o incluso para los de menor nivel para poder irse preparando cuando vayan creciendo. Tenemos después tareas ninja, podemos ganar premios sin la necesidad de estar jugando, eso es una manera muy buena para conseguir oro o experiencia de acuerdo a lo que nos den. Sin embargo, tienen una gran desventaja, ya que necesitamos una gran cantidad de ninjas para poder acompletar estas tareas. Otro punto muy acertado ha sido en las prácticas especiales, donde se ha agregado el botón de devastación, donde podemos farmear oro o experiencia más fácilmente sin tener que esperar las 3 largas batallas. Se ha agregado dojo supremo al desafío, es muy parecido al desafío, solamente en este caso tendremos 3 oportunidades para poder enfrentarnos a alguien. También encontraremos premios como Rin y esencias de colas. En modo entrenamiento podemos encontrar una nueva mejora para las habilidades definitivas de nuestro ninja, donde ocuparemos las piedras, las esencias de colas para poder mejorarlas, estas van a ir dependiendo de nuestro ninja. Finalmente, en las actividades del día podemos encontrar que es mucho más fácil lograr conseguir el premio final sin la necesidad de gastar una gran cantidad de oro. Nuestra aldea ninja se ve también con un cambio nuevo, donde encontramos Tierra Sagrada, que nos permite convocar a una bestia de colas y poder conseguir sus premios. Además podemos encontrar un área de desafío muy próximamente, un panel de boletines donde podemos registrar las noticias. Esta actualización ha sido muy acertada, la verdad, ha hecho aparecer el juego un poco más rápido, con mayores oportunidades de mejorar nuestros ninjas. Sin embargo, aún se les encuentran algunos pequeños detalles como poder hacer skip en las batallas de supervivencia. Cómo poder hacer skip en las batallas de supervivencia y los enfrentamientos con los Akatsuki. De igual manera, poder acelerar el modo de batalla en Tierra Encantada. Bueno, esto ha sido todo, una review sencilla, rápida y directa a lo que me parece esta nueva actualización. Y pues déjenme en comentarios qué les parece a ustedes y qué le cambiarían más. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!